Buenas tardes amigos, como estamos, bienvenidos a un capítulo más de Live Sessions Hoy Alex Alquisira, bienvenido, bien, todos bien, DJ de la casa, DJ de B-Sound Hoy nos va a deleitar con un set que ha traído preparando ya de un rato para acá Desde ayer estaba queriendo grabar pero no se dejaron la computadora Un rato que estuvieron ahí peleándose pero hasta el día de hoy ya quedó Pero más o menos, ¿qué nos vas a tocar en este set? Pues básicamente lo que siempre buscamos en los eventos y en todo Pues es un poco de versatilidad en general, que vean que podemos hacer cualquier tipo de evento Como tú dices, pues siempre aquí sirviendo a B-Sound Y pues digo, sí, algo de lo que me gusta a mí, pero un poquito también de comercial, popsito A ver si metemos, no sé, algo ya como lo que anda de moda ahorita Que son los, este, un corrido tumbadito o algo así, no sé Vemos, vemos, ahora de la marcha vamos viendo Hay algunas que tienen ahí un bitcito que sí está muy de moda Que trae como el tech house tumbado Sí, las de moda, las que están ahorita No es como todo el, la banda en general Trae una buena basecita y se puede mezclar rico Venga, venga, oye Ya, ¿cuántos años ya tocando? ¿Ya te apreciaste la cuenta? Ya, yo creo que ya te vendí mi alma O sea, yo ya Realmente no, no tengo como O sea, creo, la última vez que me salió justo un recuerdo en Facebook Tiene, tocando, tocando ya, como ocho años Ocho añitos que se han pasado volando Volando, ya Yo creo que los primeros, los primeros cuatro años O los cinco años anteriores que trabajaste conmigo Y ya, bueno, que has trabajado, que trabajabas conmigo de staff Ahora, ahora ya tocando Este, no se sintieron igual, ¿no? O sea, creo que lo sentí más largo de, de antes Y ya después de DJ, pues has ido súper volando Sí, o sea, creo que el pasaje de aprendizaje Que son los primeros cuatro años Este, pues familiarizarte con las cosas Bueno, que de cierta forma van evolucionando Pero, pues ya tienes una noción Ya vienes como, pues, cierto De ciertamente calado para entender Pero sí, creo que Ir picando pedidita poquito a poquito en los primeros años Y ya después, pues ya La confianza es decir, vas para allá, vas para acá Cubres esto, cubres el otro Y, pues, ya, sí Esos ocho añitos se han ido prácticamente como Como agua Como agua, sí, sí, sí Y también me he sentido como pez en el agua Y gracias también a, o sea, la confianza también A todas las personas que realmente, pues, siguen confiando en nosotros Y que les gusta también el trabajo Pues eso también amerita Que todo se sienta como más tranquilo Más cómodo, más Que vaya, sea sutil todo el tiempo Sí, no, Alex se ha vuelto DJ esencial El primer DJ que va por delante a los eventos Como podrán ver en su set Que va a estar aquí el click El link Va a ser el link aquí para que le den Este, como podrán ver Pues es su versatilidad Todo su conocimiento también musical Pues es por eso mismo que le damos O sea, que le damos prioridad a su trabajo Y pues va siempre por delante Y ha cumplido bastante bien las expectativas Tanto para nuestros clientes en eventos sociales Como en los eventos corporativos Nos ha ido muy bien, ¿verdad? Sí, la verdad Tengo uno que realmente se me viene ahorita a la cabeza Que es en Aguascalientes, tiene poquito Que me impresionó la cantidad de gente Que se prestó, tenía las ganas Todo fácil, unas dos mil personas en una pista Justo gracias también por la confianza de decir Tú eres el que tiene que mover a toda esta gente Confiamos en ti que tal, salga todo bien Y afortunadamente, gracias a Dios Se dio La verdad es que me impresiona también Cómo podemos hacer la química La sinergia con la gente Para que nuestro trabajo Sea reflejado en que toda la gente se la pase bien Que pues tengan un bonito tal vez recuerdo De lo que vivieron ese día Y siempre seguir aprendiendo Pues sí, también a lo mejor a veces es ir a la tendencia Tal vez hay géneros O todo eso que no nos termina por gustar del 100 Pero pues nuestra chama tiene que ser también Pues estar al día A la tendencia Y también es bien agradecida y bien bonita Porque pues nos permite explorar todo O sea, no nos quedamos estancados en algo Sino exploramos en todo Ya sean 15 años hasta 90 años Que nos ha tocado Sí, sí, sí Ahora sí que en estos eventos En Visa aún no ha sido muy versátil el público Como dices Un día puede ser bautizo Y otro día puede ser 90 100 años Hace como dos años fuiste O el año pasado creo que fuiste unos 100 años Con Cris Nos tocó un evento donde Donde pues se festejaban unos 95 años Y pues imagínate Nos pedían música tal vez hasta de los 40 Y cosas así Y digo, ahorita tenemos la facilidad De poder encontrar también Pues alternativas para Buscar algo y ponerla O sea Pero pues también es La capacidad de resolver en el momento Y eso también creo que es lo que les gusta A nuestros clientes A todos los demás Porque pues sabemos resolver Y eso también es gracias A lo que hemos aprendido En Visa aún Diablo en general Sí, sí Lo importante es el cliente Y pues Hemos trabajado todo esto Para tener lo más nuevo O lo que más necesita la gente Escuchar Lo que más requiere Y pues bueno Ahora sí que desde Desde los bautizos Y la, la, la Cumpleaños Fiestas de fin de año Graduaciones Halloweens Sí, todo Hasta Todo tipo de eventos Bodas Así ¿No? Entonces este Qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué padre Ahora sí que Pues vamos a darle A click a tu A tu A tu link Ahí para que se vayan para allá Y lo vean Y pues disfruten El set de Alex Alquisira Pon tus Tus redes sociales Para que las chequen Por favor Pues ahorita la que estoy Moviendo más Es Instagram Ahí pueden ir a A ver Y pues también ahí Contesto el DM directo Es Alex Alquisira Y está como AKJ Este Alec Entonces ahí pueden ir a ver Digo hay varias fotillos ahí Como siempre también En destacadas Todos los eventos de V-Sound Y pues bueno Vamos a darle a ver qué tal Venga, venga Pues ya estamos amigos Recuerden que la cabina Está patrocinada por V-Sound Audio, video, iluminación Y todo lo que necesiten Para sus eventos Salas, lounge, periqueras Pantallas, etcétera Y cabinas de DJ Por supuesto Entonces este Pues ya estamos Nos estamos viendo Próximamente Y Vamos con más invitados Va Bye bye Chao